El H9 tiene 100 memorias y esas 100 memorias nosotros las podemos utilizar como nosotros queramos. Las podemos guardar como tú quieras, pueden ser los efectos que tú quieras de los algoritmos que tú quieras. Pero por ejemplo, a veces es mucho tener 99, de la 1 a la 99 memorias. A veces es demasiado tener que dar la vuelta de uno al otro, aunque tengamos esto para cambiar rápidamente. En vivo generalmente es con el pie, entonces digamos que nos limitamos a hacer solamente esto, un solo movimiento. Entonces, si queremos utilizar por ejemplo del 1 al 6 nada más, le podemos decir al H9 como que nada más queremos utilizar del algoritmo 1 al 6 y nada más. Y que los demás no los vean, no los vamos a borrar, solamente los vamos a ocultar, solamente se van a ver del 1 al 6. Para eso entramos al menú principal con este y este botón al mismo tiempo, hasta que entremos al menú, le damos vuelta aquí, hasta que lleguemos a Utilities. Con este botón entramos y con este salimos. Entramos a Utilities y dentro de Utilities buscamos donde dice Preset Range, que es la segunda opción. Y dentro de Preset Range, ahí nos va a decir que estamos Low en 1, High en 99. La memoria mínima que se va a ver va a ser la 1 y la memoria máxima que se va a ver es la 99. Yo quiero cambiar eso para que sea del 1 al 6 nada más. Entonces por ejemplo, simplemente muevo aquí, hasta que diga H6. Es todo, salimos aquí, presionamos de nuevo con estos dos y es todo. Ahora estoy del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí no va a cambiar al 1, digo no va a cambiar al 7, va a cambiar al 1. Las otras no se borraron, siguen estando ahí. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar que fuera, no se, del 18 al 23 por ejemplo. O del 75 al 78 nada más. Volvemos a entrar al menú, volvemos a buscar donde dice Preset Range. Entramos y ahora le ponemos aquí cualquier algoritmo que nosotros necesitemos. Por ejemplo dijimos que queremos el 78 y ahora este lado está parpadeando, ¿verdad? Entonces ahora quiero cambiar este, voy a presionar este knob de aquí y ahora el low no va a ser el 1, va a ser el 75 como habíamos dicho. Entonces ya nada más voy a ver del 75 al 78, ¿sale? Ya no voy a ver los otros, no se borran, simplemente ya no los veo. Cuando me salí del menú, cuando entré al menú yo estaba en este algoritmo. Y ahora que regreso sigue estando donde mismo, ¿por qué? No hemos cambiado de algoritmo, simplemente le dijimos que no queríamos verlos todos. Ahora si yo presiono este, se va directo hasta el 78. Presiono de nuevo, 75, 76, 77, 78 y son todos los que vamos a ver ya. Ya no vemos los otros, aunque no se borraron, repito, simplemente ya no los vemos. Queremos volver otra vez como estaba. Volvemos a entrar a preset range y la volvemos a poner hasta donde queramos. Por ejemplo, en mi caso, del 1 al 99. ¿Listo? ¿Listo? ¡Suscríbete al canal!